Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Estás de regreso en Oh My Geek por Rock and Pop, y este es el momento de presentar a mis invitados de hoy, quien por primera vez en este programa radial, son dos personas, primera vez, nunca había hecho la interacción de conversar entre tres, así que muy entretenido. Bueno, voy a presentar primero al señor Rodrigo Quevedo, quien es presidente de la ACHIRO, la Asociación Chilena de Robótica. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Y al señor Sebastián Cerone, quien es emprendedor y parte del desarrollo de la organización de Robotics Day 2015. Sebastián, también bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estimados amigos, nos convoca la robótica hoy. Y antes de entrar a hablar del evento per se, que es Robotics Day 2015, quiero hablar de robótica primero. Nosotros sabemos que la robótica, bueno, nosotros mañonísticos, mentes, sabemos que es alta tecnología de frentón, ¿cierto? Podemos llamarla alta tecnología. Pero la gente que está en la casa no entiende que es alta tecnología y no sabe las aplicaciones que podría tener un robot hoy por hoy. Para ello, siendo súper, no mala onda, pero para ello la asociación más, quizás, simple de un robot puede ser hoy por hoy un dron, volando por la calle. Pero la robótica es mucho más allá. ¿Y en qué estamos nosotros como acá en Chile y, por supuesto, a nivel regional? Bueno, la robótica es una ciencia que se encarga del desarrollo y mantención y fabricación de robots. Y los robots son máquinas que, a diferencia de las máquinas normales, es a través de sus sensores. Los sensores son como los sentidos de las personas y pueden captar e interpretar el medio ambiente. Y a través de inteligencia artificial, estos robots, estas máquinas, pueden tomar sus propias decisiones. Pero, y para ustedes dos, hoy por hoy los robots, ¿cuál es la misión que tienen? ¿Ayudarnos a simplificar la vida? ¿A mejorarnos la calidad de vida? ¿Por dónde va a punta la robótica? ¿Sacando a la milicia de lado? ¿Sacando a la milicia de lado? Hay distintos tipos de robots y distintos usos. Hay robots educativos que se ocupan para potenciar el aprendizaje de los jóvenes. Se ocupa como recurso educativo una línea. Hay robots dedicados a la salud, como el robot Da Vinci, que está pensado para poder operar a pacientes en operaciones en Chile. Hay dos de esos robots. Hay robots que se ocupan para la minería, que están pensados para ayudar a las personas en el ámbito de su seguridad física. O alguna tarea repetida o compleja. Hay robots de explotadores que podrían estar siendo utilizados en labores de salvataje, de inspecciones en ductos. Perfecto. Cosas así. Los drones, que son estos vehículos no tripulados. Que están siendo muy famosos últimamente. Sí. Y muy buenos para caerse también en términos de las personas. Este día, entre el 17 y el 19 de abril, se va a efectuar un evento que se llama Robotics Day 2015. Quiero que me expliquen de qué se trata este evento, qué vamos a encontrarnos ahí, por dónde va la mano, es familiar o es solamente para especialistas en la robótica. No, no. Eso es súper importante. Tenemos que destacar que es un evento para todo el mundo, que puede venir la familia con sus hijos. No es necesario ser ingeniero, no es necesario saber de robótica. El objetivo es, mira, a la robótica todos le tenemos miedo, parece un cuco, es difícil. Lo bueno de esto es que no, el evento queremos mostrarle que ustedes pueden programar, que ustedes pueden hacer robots. Entonces vamos a tener charlas por la mañana donde expertos de distintas áreas de robótica nos van a contar qué es un robot, cómo funciona, cómo lo usamos. Y por las tardes va a haber workshop donde la gente va a aprender a programar, va a aprender robótica y va a armar robots con sus propias manos. O sea, yo podría llegar y hacer un workshop y poder armar mi propio robot, pero ¿tengo que llevar instrumentos o está todo ahí? No, 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 está todo ahí. Vos vas, te sentás, aprendés, no tenés excusas. Va a haber gente que la tiene clarísima enseñándoles. Y esto, bueno, vuelvo a repetir, entre el 17 y 19 de abril va a ser en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Chile, en Bochef, Bochef 851. Y la gente se tiene que inscribir o llega solamente entre estos días. Está bueno si se puede inscribir a través de nuestra página web, roboticsday.org. O, bueno, también si pueden venir, se pueden registrar en el momento. Pero si ya vienen inscritos, es mucho más fácil para todos. Perfecto. Estamos conversando con Rodrigo Quevedo, quien es presidente de la Asociación Chilena de Robótica, y Sebastián Celone, quien es emprendedor, parte del desarrollo también de la robótica, hoy por hoy en nuestro país, y parte de la organización de Robotics Day 2015. No quiero que se vayan, vamos a escuchar música, vamos a seguir conversando de Robotics Day, por supuesto la robótica, y me van a contar, ¿qué me trajeron acá? Trajimos un robotito. Sí, vamos a hablar de Robónoa también. Artista también. Excelente. Un artista. Sí, claro. Ahí se va a hacer un cuarto plástico. Modo es malo. Estamos conversando con Rodrigo Quevedo, quien es presidente de la CHIRO, la Asociación Chilena de Robótica, y Sebastián Cerone, quien es parte de la organización de Robotics Day 2015. Un evento que ya le estábamos adelantando. Va a suceder entre el día 17 y 19 de abril en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, aquí en Santiago, en Bochef 851, entre las 9 y las 6 de la tarde, estos tres días, ¿cierto? Así es. Y hay que aclarar algo que es súper importante, que el evento es gratis. Es gratis. Sí, no se paga un solo peso. Sí, idealmente, volvemos también a repetir, es que vayan a la web, que es roboticsday.org.org y se inscriban previamente para saber qué workshop quieren asistir, qué taller, ya me moló un poquito más españolizado la situación, quieren asistir para poder aprender sobre robótica. Ahora, me contaban también fuera del micrófono que van a haber proyectos estrella para que la gente pueda ver. Y entre uno de esos está una silla de ruedas que se puede manejar con la mente. Así es. A ver, cuéntame un poco de ese proyecto. Nosotros en Rotatec nos desarrollamos el año pasado un sistema, un software que se llama Overmind, y lo que hace es procesar las señales cerebrales y transformarla en movimiento. Hoy en día tenemos un casco que tiene sensores magnéticos y otros sistemas que captura las señales cerebrales, el software las procesa y permite encender luces, mover sillas de ruedas, mover robot a través de la concentración. O sea, el sistema en realidad lo que puede permitir ejecutar una acción con la mente. Así es. Se puede aplicar en otras cosas, como tú bien dices, apagar o encender la luz u otro. Me parece excelente. Sí, está pensado para las personas discapacitadas físicas, que el 1% de la población, y especialmente las que no se pueden mover, con este sistema pueden desplazarse y así mejorar su calidad de vida. Esto es una de las maneras que la robótica aporta a la mejora de la calidad de vida de las personas. En redes sociales acabamos de subir una fotografía, de nosotros tres, con un amiguito que trajeron, que es un robot. ¿Cuál es su nombre? Este es Mr. Robonova. Robonova. Sí. Y, bueno, si uno lo ve en la fotografía va a poder apreciar que debe tener por lo menos unos 30 centímetros de alto. Sí. Más o menos por ahí. Sí, sí. ¿Y cuál es la...? ¿Qué gracia? ¿Qué es lo que hace? Bueno, este es un robot de high-tech y nosotros lo utilizamos para investigación y también para hacer demostraciones. Y junto a sus amigos hacen un show, por eso te decía que era un artista, porque hacen unas coreografías y van bailando al ritmo de la música. Perfecto. Entonces así vamos mostrando la versatilidad de la programación y los servos a los niños y de esa manera vamos generando vacaciones e incentivar la vocación científica de los jóvenes. Y este robot, ¿existe a nivel comercial? ¿La gente lo puede comprar? En Chile lamentablemente no, pero próximamente sí. Sí, cada día se están trayendo más tecnologías para que estén al acceso de las personas. Súper. Bueno, vamos a ver si podemos también subir otra foto o un video que salga bailando. Sí, yo creo que lo vamos a poder registrar, lo vamos a subir al final del programa. Perfecto. Maravilloso. Ya, hagamos coordenadas para Robotics Day 2015. Sebastián. Sí. ¿17 el 19 de abril? Exactamente. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Bochef 851. Perfecto. ¿Web? www.roboticsday.org. Perfecto. Ahí está la inscripción para los que quieren participar de los talleres y la información de los invitados que van a venir a presentar y conversar con cada uno de los asistentes. No sé si con cada uno, pero generalizadamente con los asistentes de este evento. Vuelvo a repetir, 17 el 19 de abril. Y buenísimo. Vamos a estar ahí, sin duda, sin duda, sin duda. Y lo bueno es que es gratis. Puta que da gracia cuando son las costeras gratis. Es como, vayan, por favor. Por favor, vayan. No hay excusas. No, no hay pretextos para nada. Tenemos que estar todos ahí. Esta es una oportunidad única en Latinoamérica, que están todos los robots presentes este fin de semana. Y también una invitación a los jóvenes que tengan robots. A llevarlos. En cualquier etapa de construcción, llevarlos, porque los vamos a inspeccionar y también vamos a premiar a los mejores. Excelente, me parece excelente. Muchísimas gracias, Rodrigo Quevedo, quien es presidente de la Asociación Chilena de Robótica, a Chiro. Y a Sebastián Cerones, quien es parte de la organización de Robotics Day 2015, por venir a Oh My Geek. Muchas gracias, estamos muy felices.